¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. En esta ocasión les traigo un video de compras que estuve realizando por internet. Estas compras son de alta gama y de productos de supermercado, pero que difícilmente podemos encontrar aquí en México. Entonces les traigo este video para las personas que les dé utilidad y este video los voy a dividir en dos porque fueron dos pedidos diferentes y quiero delimitar muy bien cada pedido y la experiencia que yo tuve en esta página. Así que espero que les guste y vamos a comenzar. Y bueno chicas, primero que nada quiero compartir con ustedes que la página en la que yo estuve realizando mis compras fue la página en Facebook que se llama Marlen Soto. Es un perfil en Facebook. Esta chica yo la encontré buscando cosméticos de Milani pero hagan de cuenta que nada más la agregué y nunca le pedí nada. Posteriormente vi un video en el que recomendaban esta página porque ya habían hecho compras ahí y entonces ella decía que sí era una página confiable y entonces ya fue así como que no me aguanté y decidí hacer un pedido con ella. La verdad la experiencia que tuve fue muy buena ella en todo momento fue muy atenta para responder mis dudas para pues mandarme fotos de los productos que tenía en existencia tonos, precios, todo. Mi paquete tardó mucho tiempo en llegar casi, bueno, fueron como 20 días pero también hay que tomar en cuenta que el envío fue por correos de México. Los productos que tiene, la verdad es que tiene una gran variedad y les digo, es muy muy atenta. En muchas ocasiones los precios de estos productos es porque son saldos o también puede ser porque los productos ya en el empaque vienen maltratados y todo eso y ya no se venden entonces ellos se encargan de revenderlo. No es que sean productos clones o piratas. Yo ya constaté que son productos originales entonces yo se los recomiendo porque yo sé que sí son productos de calidad. Y bueno, pues la lista de los precios se las voy a dejar también en la caja de información porque algunas cosas tenían descuento cuando las compré. Y bueno, voy a comenzar con el primer paquete que le pedí. Lo primero que le pedí fue esta base de maquillaje de la marca L'Oreal Infalible Total Cover. Esta base ustedes saben que me gusta muchísimo pero el tono 306 no lo tenían aquí en México, no lo había encontrado. Entonces por eso fue que decidí pedirle este tono porque pensé que era el que me iba a quedar. Sin embargo, la verdad es que no me quedó. El subtono es un subtono como grisáceo pues un tanto desagradable. Entonces voy a tener que intentar con otro tono pero como ella es de Estados Unidos ahí vienen absolutamente todas las tonalidades. Allá las venden todas las tonalidades que hay en cuanto a estas bases de maquillaje. Y por otra parte también pedí esta base de Fit Me de Maybelline. Esta la pedí en el tono 310 y la pedí porque estaba en oferta en esa ocasión que hice mi pedido. Es la base normal. Pensé que tenía la base que, bueno, también maneja la versión que es como para pieles grasas pero la verdad es que yo pedí esta porque hay ocasiones en las que quiero hacer más ligera la consistencia de mis bases. Entonces por eso fue que decidí pedir esa versión y es el tono 310 Sun Beige. Por otra parte, en el video que les hice anteriormente de mi colección de maquillaje ya había tenido la oportunidad de mostrarles los iluminadores de la marca L'Oreal, los que son en crema. Y les había comentado que este es el iluminador que más me había costado trabajo pues sí comprar, conseguir porque aquí en México no salió, solamente salieron los otros dos. Y la verdad es que ya lo tenía. Fue muy muy feliz cuando lo vi porque aunque no era algo que necesitara sí lo quería muchísimo. Entonces también pedí este. Este es el True Match Lumi en el tono C301 que se llama Ice Glacé. Entonces les voy a hacer aquí un swatch para que ustedes puedan ver cómo es que pigmenta este iluminador. Es un iluminador muy bonito que tiene un subtono pues entreaperladito pero también como con un fondito rosa. A mí me gusta muchísimo utilizar este iluminador sobre todo mezclándolo con mi base de maquillaje algunas veces de invierno que no quiero que se vea así como tan pesado y tan mate. Entonces este me gustó muchísimo y ella tiene todos los tonos en existencia. Y por otra parte, bueno, también quise pedir algunos correctores. Ella tiene estos correctores que ya salieron aquí de México, ya no están en existencia, que son los correctores de la línea Fit Me de Maybelline. Yo la verdad es que no los había probado, entonces cuando los pedí estaba un poco confundida en cuanto a saber qué tono pedir. Así que pedí dos tonos diferentes porque también los pude encontrar en oferta. Agarré uno que es el 25 Medium Mojen y el 20 que se llama Sun Sable. Este segundo es el que utiliza Rosy McMichael en sus videos, entonces por eso fue que también me animé a pedirlo. Tiene un subtono, el 20, muy muy bonito y el 21 es un poquito pues más medio, sobre todo para cubrir imperfecciones o cualquier otro tipo de manchitas que puedas tener en el rostro después de aplicar tu base. Entonces estos los pueden conseguir también con ella y con ella también conseguí uno de mis correctores que me faltaba de los Infalible Pro Glow. Estos yo recuerdo que hace unos meses los encontré en Walmart pero después ya no los encontré. Entonces ahora por eso fue que decidí pedirle este y este es en el tono 03 Nude Beige y este también es un poquito más oscurito, es muy similar al número 25 del Fit Me de Maybelline. Entonces estos formatos me gustan muchísimo y huele pues normal a cosmético, no huele caducado ni nada por el estilo y me gustan mucho estos correctores. Y bueno, como ya les había dicho una de las cosas por las cuales me contacté con ella era porque quería conseguir productos de Milani y básicamente eran rubores los que quería comprar y pues obviamente si compré rubores compré estos de Milani que son los Baked Blush. En este caso yo ya se los mostré son los que tenía en mi colección de maquillaje y los compré porque a mí me gusta mucho el empaque pero ahora que ya he tenido la oportunidad de probarlos me he dado cuenta de que la pigmentación es muy buena. Sé que algunas personas dicen que no pigmentan pero la verdad es que yo siento que sí pigmentan ahorita les voy a mostrar qué tal pigmentan y lo más importante es que yo tampoco necesito parecer como Heidi o algo así extraño en cuanto a rubor entonces yo aplico poca cantidad pero sí pigmentan muy bien el primer tono que decidí comprar es este que está es un rosita bastante como pastel muy muy bonito es el tono 10 delicioso pink y les voy a mostrar cómo es la pigmentación o sea vean ustedes no me pueden decir que esto no pigmenta ¿no? entonces aquí les voy a enseñar el swatch del rubor sí se ve y se ve bastante bien pero es muy importante que modulen la cantidad les digo para que no quedemos como Heidi que me ha llegado a pasar entonces bueno ese es uno el siguiente que es uno de mis favoritos es este que es el número 13 y se llama Rosa Romántica este es un tanto más parecido como iluminador me gusta mucho mezclarlo con mi tan amado arena de Bisú y me gusta bastante si se pueden dar cuenta tiene más que el rosa tiene como un subtono entre meloncito y champán muy bonito y con este pues ya no necesito aplicar iluminador y por último en este pedido pedí este que es el número 01 Dolce Pink este es un tono salmón muy bonito pero lo que más me gusta de estos rubores horneados es que una de las características principales que tienen es que son como como con iluminador integrado y se ven bastante bonitos me gustan muchísimo el acabado de estos de estos rubores y ustedes pueden ver aquí la pigmentación del último la verdad es que esto también es uno de mis favoritos es de los que más más me gustan y pues ya saben que estos también los pueden conseguir con ella me parece que estos tienen un precio como de 130 pesos y ella me regaló muy linda dos glosses de estos de L'Oreal esto ya les ya le había dicho que me gustaban mucho pero ya no tenía como más tonos entonces los tonos que tenía me los mandó era este y era un tono rojo pero la verdad es que el rojo lo perdí entonces les enseño este porque me regaló dos entonces la verdad es que si ella tiene un sinfín de productos muy este muy variada que ustedes van a poder encontrar y ella siempre va a ser muy amable en cuanto ustedes quieran alguna cosa les pido también por favor que sean muy responsables en cuanto a sus pagos porque más si ella sabe que van de mi parte y después sabe que no pagan pues ahí no es es como pena entonces pues chicas eso es todo por el video de hoy las invito a que se suscriban a mi canal para que puedan ver la segunda parte en cuanto la suba ya saben que trato de hacer un video de compras cada cuatro videos normales para no llenarlas así como de puras compras y compras y compras entonces pues bueno eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado ya saben que yo las quiero mucho les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video bye bye